El director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, doctor Francisco Durán García, informó en conferencia de prensa que Cuba reportó en la última jornada 7.230 nuevos casos de COVID-19 y hubo que lamentar la pérdida de 85 personas. Para la detección del coronavirus se estudiaron este domingo 56.808 muestras. Del total de casos confirmados, 7.222 fueron autóctonos. En la jornada se lamenta el fallecimiento de una lactante de dos meses de edad del municipio de Las Tunas. Las provincias con mayor incidencia de la enfermedad fueron Pinar del Río y Holguín, aunque por regiones la central presenta la situación epidemiológica más compleja. Nuevamente hoy el municipio especial Isla de la Juventud no reporta casos tras el estudio de muestras. En las terapias intensivas se atienden 400 pacientes confirmados, de ellos 120 críticos y 280 graves. El epidemiólogo hizo énfasis en la contagiosidad de las nuevas variantes que hacen más riesgosa la enfermedad y exhortó a la población a cumplir con los protocolos sanitarios establecidos.